Música Yo que soy un defensor de que hay que sorprender, emocionar y sentir, y digo continuamente, obviamente espero de las nuevas generaciones que están formándose con muy buenos colegios y universidades, que sean capaces de demostrar que tienen realmente mucho que aportar a lo que no cabe duda que es una magnífica y sorprendente fórmula de tomar conciencia de lo que hace soñar en la vida, de lo que hace que el vestido no se convierta en una contradicción con sentirse bien con un abismo, con la autoestima y con todos esos valores que nos hacen sentir más huevos, más seguros y más que dices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!